Lo mismo que ha pasado con la imprenta, ha habido una época en que hemos podido disfrutar mucho de esta nueva herramienta y los poderes fácticos se han asustado, han visto que esto no podía ser y llevamos mucho tiempo con esta ofensiva. Esta directiva, con la excusa del copyright, que es una excusa que vemos que funciona muy bien, podría abrir la puerta a que los poderes fácticos recuperen el control sobre el acceso a la cultura y la información que habían perdido. Y entonces esto es un retroceso muy brutal para la democracia y es un revival muy evidente de lo que ha sido de hecho la Inquisición. O sea, otra vez un control por parte de grandes instituciones sobre lo que se puede leer, sobre lo que se puede escribir. Inquisición